¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Vaya lunes de NBA tenemos hoy aquí en las oficinas de Drafteados Enterprises con Sergio Andrés entrando desde su casa. Hay muchísimo que hablar, nos lo habéis pedido estos días. ¿Actualidad? Pues hoy tenemos actualidad en los lunes de Basketball Emotion. Vamos para allá. Sergio Andrés, vamos a darle un aplauso. Estoy yo encantado con los aplausos. Ahí está. He escuchado un chillido tremendo en los auriculares, así que entiendo que estás emocionado. Tienes ganas de lunes de NBA, de hoy por lo que sea. Sí, tengo ganas de lunes de NBA y tengo ganas de verte y de que la gente te vea, porque se te ha echado de menos estos días, amigo mío. Y tienes que contarnos, yo creo, cómo están siendo los primeros pasos de la paternidad. Voy a poner en pantalla la foto que compartió ayer, que compartieron Sergio y Sara, preciosa. Hay que decir que los niños, en este caso niña, desde mi punto de vista, en sus primeras semanas de vida muchas veces son feos y feas. En este caso tengo que decir que no es así, ¿eh? Es una niña guapa. Es una niña muy bonita, tío. La verdad que sí, ¿eh? Muy contentos, muy, muy contentos, la verdad. Días muy intensos, tío, es una locura. El proceso este entero es una... Bueno. Habrá que hacer un especial del proceso algún día. Sí, sí, es que tampoco quiero entrar en detalles. De momento yo le decía a todo el mundo que era buenísima. Esta noche tengo alguna duda, tengo alguna duda. Lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo. Pobrecito. Bien. Me gusta, ya nos irás contando, tío. Pero bueno, hoy tenemos la suerte de estar los dos otra vez. Déjame que le agradezca a la gente el apoyo, el cariño, los mensajes y todo, porque ha sido una locura estos días. Así que muchísimas gracias a todos. Y más que llegarán, más que llegarán. Dos cosas os digo. Primera, que os podéis suscribir en el canal, que nos ayuda muchísimo. Y segunda, que estáis viendo en pantalla los cuatro ganadores del sorteo, mega sorteo con Basketball Emotion. De el balón, los calcetines, la camiseta y las zapatillas de Anthony Edwards. Un sorteo muy bestia que los ganadores que habéis salido en ese gráfico que hemos preparado tenéis que ir al Instagram de Basketball Emotion, que no tiene pérdida, arroba Basketball Emotion y escribirles un mensaje privado diciendo, hola, soy Paco y he ganado el balón. Dame mi balón. Y los amigos de Basketball Emotion te lo darán. Te lo harán llegar si eres tú. No hagáis trampas, perros malos que os conocemos. Hay que decir que todos los meses va a haber sorteos muy bestias. Ya veis que el primer mes ya hemos sorteado aquí cuatro cosas y ya nos están diciendo lo que van a venir en los siguientes lotes de sorteo y son cosas espectaculares. Tenéis código de 10% de descuento en Basketball Emotion, que es una tienda fantástica. Y nada, pues les agradecemos muchísimo que hayamos empezado con este nivel de sorteo, tío. O sea, es tremendo. Sí, nos han chivado ya que hay una cosa de Stephen Curry, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí. Que a lo mejor próximamente podemos tener el canal para nuestra gente, así que os iremos contando. Hay que decir que el 10% de descuento es tanto en online como en tienda. O sea, si vais a una tienda física de Basketball Emotion podéis preguntar por el 10% de descuento porque os lo tienen que hacer. Eso es. Y nada, yo sigo esperando mis Book One, tío. Sigo esperando mis Book One, con ansia. Nos escribe gente que ha ido a la tienda presencial, ¿sabes? Que han ido para allá. El otro día nos dijeron que habían intentado comprar algo de los Knicks y que se había gastado todo porque como están en racha, pues es que se había comprado ya todo. Sí, sí. Hay gente visitando la tienda. Nos gusta eso. Y voy a decir que utilizamos nuestra relación con ellos para, yo inmediatamente, según recibimos el mensaje, oye, que faltan cosas de los Knicks. Vamos a poner cosas de los Knicks. No podemos dejar a la gente. O sea, hay gente en España, ahora mismo, José, que quiere comprarse una camiseta de los Knicks y no ha podido. O sea, esto hay que arreglarlo cuanto antes, evidentemente. Poca. Poca gente, pero alguna habrá. Bueno, bueno. Vamos a ver, amigos, la clasificación de la conferencia este, liderada por Boston Celtics, segundo puesto para Milwaukee Bucks, tercer puesto Filadelfia, cuarto puesto New York Knicks a un partido de los Sixers, después en el quinto a los Cubs, sexto Indiana Pacers, en el play-in están los Heat, los Magic, los Bulls, los Hawks y cerrando clasificación Brooklyn, Toronto, Charlotte, Washington y Detroit. Están las cosas tremendamente bonitas en la conferencia este por arriba, sobre todo con el crecimiento de los Knicks, pero esta semana pues Indiana ha hecho tres victorias, una derrota. Están también por ahí arriba compitiendo bastante bien, luego hablaremos para mal de los Heat, que están en una racha malilla, pero bueno, me está cada vez interesando más esa pelea en los puestos de arriba de la conferencia este, también con el cambio de entrenador de los Bucks, está bonito, me gusta. ¿Cómo empieza a oler otra vez, tío, a Cleveland Cavaliers New York Knicks en primera ronda de play-off? Sí que huele, sí. ¿Cómo empieza a oler José Manuel Calderón? ¿Cómo empieza a oler a esa ronda otra vez? Me escribí al otro día, tío, gente de Miami muy preocupada con el nivel de su equipo. Vamos a hablar ahora de eso, sí, sí. Sí, ha llegado Rossier, bueno, ahora, es que hay un gráfico preparado, ¿no? Es que yo no he estado en la preparación del vídeo. Están en racheados para mal, están los Miami Heat. Bueno, pues entonces me callo, entonces me callo, no seguimos por este lado. Pero vamos, yo creo que estamos viendo que, salvo el caso de Anunobi, que por cierto, vamos a ver la lesión de Randle, que se dislocó el hombro el otro día, vamos a ver las semanas que tiene que estar de baja y el efecto que pueda tener eso en los Knicks, tanto en lo que hagan a nivel fichajes como en el rendimiento del equipo. Pero decía que, salvo en el caso de Anunobi, que ha sido claramente un caso de llegar y empezar a rendir a un nivel tremendo que impacta muchísimo el nivel del equipo. Hemos visto a Siakam llegar a Indiana y tener ahí un par de partidos, tres partidos un poco reguleros al principio, antes de que el equipo empezara a carburar y ahora ya están carburando. Y el caso de Rossier en Miami, similar o incluso peor, te diría. Sí, sí, peor. De momento peor, así que bueno, vamos a ver, evidentemente es muy pronto todavía, pero pues se han jugado ahí una bala a los hits y de momento la cosa no está saliendo. Vamos a ver. Vamos a ver lo más interesante del este, que mientras siga yendo bien, seguirán siendo los Knicks. Claro que sí, seis victorias consecutivas de estos señores, 12-2 en los últimos 14, Jalen Branson en los últimos 14 partidos, 28-7 con 50-40 en porcentajes. Entonces, cuidado con la lesión de Randle y están a un partido de los Sixers y a tres partidos de los Bucks. Es tremendo. No han llegado, no los hemos metido en racheados, que podría haber sido, porque sigue siendo la mejor racha de la NBA ahora mismo, esta que tienen los Knicks, pero hemos decidido poner, o he decidido poner en racheados solo a los hits para hablar tranquilamente de ellos y aquí hablar tranquilamente de los Knicks. Porque lo que te digo, yo mientras siga yendo bien la cosa, te voy a seguir dando el gusto de ponerlos aquí. Nada, además me gusta porque vas de naranja, tío, que tú, esto igual no lo has pensado hoy, ¿sabes? Pero a mí, visualmente, ya me dice cosas, ¿sabes? Bien, bien. Que vayas de naranja me dice cosas. Era lo que buscaba. Nada, está muy bien, tío, está muy bien. De hecho, vamos a ver lo que te decía, porque con la lesión de Randle igual cambia un poco el panorama, pero había rumores incluso de gente de la franquicia que igual pensaba en no hacer nada en el cierre y ver hasta dónde iba con esta cosa. Es evidente que le sigue faltando algo de creatividad en algunos ratos en segunda unidad. Yo por eso decía siempre un exterior muy creativo, tipo Clarkson, se hablaba de Bruce Brown. Otro nombre que, más por debajo de nivel, pero bueno, que ya ha sido jugador de los Knicks y que podría aportar en un rol determinado es Alec Burks, el jugador de los Pistons. Vamos a ver si terminan apretando alguna tecla de esas, pero había rumores de que incluso podían intentar quedarse como estaban y ver hasta dónde podía llegar el equipo, porque es verdad que la evolución de roles de los McBride, Quentin Grimes, Josh Hart, que está jugando a un nivel brutal, pues evidentemente igual te dicen, oye, vamos a esperar a ver hasta dónde llega esto, porque no sabemos muy bien el nivel al que puede llegar el equipo. Lo que está claro, dos cosas. Uno, Jalen Branson es el padre de América, te diría. Es impresionante, es impresionante. Lo de la regularidad es impresionante. Va en pelotas, tío, sin parar, sin parar, en pelotas, no se ha puesto una camiseta en su vida. Y por otro lado, el nivel defensivo de Anunobi es que... Dice cosas. Sí, yo, bueno, ya hablaremos porque creo que esto lo vamos a hablar en 3 más 1 y no quiero entrar aquí, pero cuando la gente dice esto de que con esto de los partidos 70 puntos y tal, la defensa, la NBA, no sé cuántos, tal. Pones un partido de los Knicks ahora mismo y mirar un poquito jugar Anunobi. O poneros el partido de los Magic ayer contra Fenix Sands y decidme que no están defendiendo. Hay muchas cositas. Por cierto, no vamos a hablar de lo del entrenador de Milwaukee. ¿Dónde lo tienes eso? Lo del entrenador de Milwaukee es que lo hablamos el otro día ya en el canal, entonces no lo he metido aquí directamente, pero si quieres comentar algo es tu momento. Me he quedado fuera, tío. Me he quedado fuera de ese comentario. No has tenido la oportunidad de decir nada sobre eso, ¿no? No, pero bueno, si ya se habló, se habló. Si se habló, se habló. Vamos a seguir con el vídeo. Perfecto. Clasificación del oeste, amigos. OKC, primeros, pero exactamente con el mismo récord que los Timberwolves en el segundo puesto. En el tercer puesto los Clippers a un partido de los otros dos. Después tenemos a los Nuggets, a los Kings y a los Sands. En el play-in los Pelicans séptimos, los Mavericks octavos, los Lakers novenos, los Jazz décimos. Y fuera del play-in, Rockets, Warriors, Grizzlies, Portland Trailblazers y San Antonio Spurs. Aquí sí que está la cosa, pero vamos, de seguirlo todos los días, de Fotofinis auténtico, el tema de los equipos de arriba, lo cerca que están ya los Clippers de los dos de arriba, los Nuggets, que siguen siendo los Nuggets. Está súper, súper interesante. Tanto, os lo decía antes, tanto los seis de arriba del este como los seis del oeste, a mí yo no recuerdo una temporada de los últimos años que estuviera tan guapo. Y han pasado muchísimas cosas en el oeste esta semana. La victoria de los Clippers en Boston, por ejemplo, tremenda. El Lakers-Warriors del otro día, que no sé ni lo que es. Bueno, es el mejor partido en mucho tiempo, es lo que es. Eso es una locura, tío. Uno de los partidos que más he disfrutado viéndolo de temporada regular en muchísimo tiempo, tío. Me recordó, fíjate, en cosas a un partido entre Warriors y Thunder de, debe ser esto, 2015 yo creo. Un partido que también acaba, creo, en doble prórroga, que mete Carrie un triple desde China para ganar el partido. ¿Sabes el partido que te estoy diciendo? Sí, sí, me suena, me suena. Bueno, me recordó un poco a ese partido en cuanto al ritmo, la anotación, las cosas loquísimas que yo decía. Pero, ¿cómo es posible que LeBron haga un career high? De nada. En este momento de su carrera. A estas alturas. Sí, sí. Claro, o sea, si lleva jugando desde que el mundo es mundo y haciendo barbaridades sin parar, ¿cómo es posible que haga un career high ahora? O sea, es que son cosas, bueno, dos extraterrestres y la verdad es que lo disfruté mucho el partido. Ha habido cosas muy buenas de Wenbañama también, esta semana, está el movimiento este tipo, Sham God, que ha vuelto loco a todo el mundo, porque ¿qué haces? ¿Qué mides dos veinte? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Bueno, es que el otro día salió, puso NBA, viendo después de ver el de Wenbañama, vamos a recordar los últimos cinco movimientos como este de los últimos diez años. Y eran todo exteriores, era Chris Paul, de Angelo Russell, ¿sabes? Y de repente, pues, Wenbañama. Claro. Claro, dos veinte de tío ahí, detallo, dos veinte de detallo, moviéndose como se mueve. Y bueno, un poquito de todo en el oeste, la verdad, una derrota horrible ayer de los Thunder en Detroit, que yo, viendo el partido en casa, tío, o sea, no sabía dónde meterme, digo, pero esto, ¿saben que están jugando un partido que cuenta para la temporada regular? Sí, sí. O sea, bueno, una cosa terrorífica, ¿eh? Malos tiros sin parar, una rotación sin sentido, o sea, bueno. Raro en los Thunder, ¿eh? Que hasta ahora a mí me habían dado sensación de, en general, sacar los partidos adelante. Raro. Partido pronto, domingo, juegas en Detroit... Sí, suena a día raro, está claro. Sí, suena a día raro. En fin, que no paran de pasar cosas, tío. Está fantástica la liga. Lo más interesante del oeste, desde mi punto de vista, es el mejor partido de la temporada. Lo estábamos hablando, pero es que esto hay que dedicarle un rato. Lakers 145, Warriors 144, después de dos prórrogas, Lebron 36-20-12, con 56 en tiros de campo, 2 de 4 en triples, final de película y 47 minutos disputados. Carry 46 puntos, 7 asistencias, 9 triples y bombas al final impresionantes. Los Lakers en el puesto 9 y Warriors en el 12, pero vaya espectáculo. Es brutal, brutal, que estando en la liga como está, con tantas estrellas jóvenes, con tantos jugadores capaces de anotar, que en esta misma semana lo hemos visto, con Donchi, con Booker, con Towns, o sea, está la liga loca. Y son el señor de 39 y el señor de 35, en un partido, los que te dan el mejor show que hemos tenido esta temporada, yo creo, fácil. O sea, dos prórrogas con canastas impresionantes. La canasta de Curry al final mareando a Anthony Davis para irse a la prórroga. Los triples del final de Curry, las canastas de Lebron cayéndose, que estaba Pau Gasol ahí en primera fila flipando. O sea, un partido de película y con dos señores que están, en teoría, sobre todo uno, en la fase final de su carrera. Pero es por la edad, porque a nivel juego no lo diría nadie. Sí, si se te olvida un poco el tema de la edad, no lo dirías ni de coña, vamos. O sea, titular en el All-Star, mérito todo el del mundo. Y sigue haciendo, o sea, a mí más que los números y tal, o sea, me flipa verle jugar. O sea, es que sigue siendo una cosa de locos, tío. El otro día hace, en ese partido, hace dos pases, Lebron, tío. Hace dos pases, uno a dos manos en contraataque picado, increíble. Y luego otro, como desde el poste por la espalda a un corte de un compañero. Pero, madre de Dios, ¿a qué estás jugando, tío? Que luego mira al banquillo de los Warriors y les señala como diciendo, mira qué pase he hecho con 39 años, chavales. No, es una barbaridad. O sea, lo que sorprende de esta gente, de Lebron y de Stephen Curry, es que, ¿cómo es posible, tío, que sigamos alucinando con lo que hacen? Si es que tendríamos que estar más que acostumbrados. Tendríamos que estar, no sé, o sea, se les tendrían que acabar los nuevos recursos. La magia, ¿sabes? Eso se tiene que acabar en algún momento. Pero es que estos dos señores, lo que te digo, o sea, Lebron batiendo récords en rebotes, porque hacen falta los rebotes. Si hiciera falta otra cosa, pues sería otra cosa. Porque le da igual. Haciendo pases increíbles, metiendo tiros de estos a la media vuelta, cayéndose triples más que nunca. Curry, que sigue volviendo loco a todo el mundo. Por cierto, se notó mucho la conexión con Draymond Green ya, que va cogiendo un poquito de... Y Draymond ayuda mucho también a conseguir espacios para que Curry saque sus tiros, porque se entienden muy bien con los handoffs, con los cortes, con los bloqueos. Bueno, un partido de absolutos locos. Y yo decía luego en Twitter, tío, que se nos olvida a veces, yo creo, la suerte que tenemos de haber visto la carrera de estos dos mastodontes entera. Pero es que, claro, es que son dos jugadores que... Igual me mata alguien por esto, pero son dos jugadores que pueden acabar en el top 5 histórico de la liga. Sí, sí, sí. Cuando termine su carrera. O sea, cuando estemos hablando de sus carreras dentro de 10 años... Bueno, a lo mejor siguen jugando, pero si no siguen jugando, cuando estamos hablando de sus carreras dentro de 10 años, es muy posible que estemos hablando de dos de los cinco jugadores más grandes de la historia del baloncesto. Dos jugadores que podrían estar en el mejor quinteto de la historia del baloncesto. Sin duda. Que son... No hay palabras mayores ya. O sea, son estos. Y además, con cosas que yo creo que se valoran mucho más cuando se retiran, que son, por supuesto, todas las finales, uno en contra del otro, y los partidos históricos que tienen, también incluso en el play-in cuando se enfrentaron, las finales de conferencia del año pasado... O sea, no es solo dos jugadores que han marcado una época, sino que han tenido una rivalidad brutal durante muchos años, y que se han ido animando el uno al otro. Lo que eso lo decía Lebron el otro día, que Carrie me sigue haciendo estar a tope. Y eso es brutal. Yo creo que es un partido que le puedes poner a Malenowski, tío. Fíjate lo que te digo. Sí, sí, sí. Si quieres que se enganche, es perfecto. O sea, ella... A ver, decir que lo vio conmigo sería decir mucho. Hombre, o sea, el otro día me dieron un dato de a partir de qué momento los bebés ven. O sea, ya... ¿Sabes? Bueno, nos lo dieron a ti y a mí, ¿no? Estábamos tú y yo juntos cuando nos dijeron esto a alguien. Son semanas, ¿no? Son tres semanas o cuatro semanas. Claro, algo así. Cuando empiezan a distinguir como formas, sombras y cosas. Eso es. Entonces, Ber no vio nada. Eso es. Pero estaba ahí. O sea, ella estaba ahí. Podrá decir, yo vi jugar a Lebron James en algún momento de su vida. Bueno, sí. Que no es poco. Con matices. Vamos a hablar de racheados para mal. Hoy, solo, en exclusiva, los Miami Heat, que llevan seis derrotas consecutivas, la peor racha de la NBA ahora mismo. En esta racha han tenido derrotas por 33 puntos, por 24 puntos, por 18 puntos. Esta semana, 0-3. Tres partidos con Rousier y tres derrotas. Están en el play-in a dos partidos y medio de Indiana. Y están, ojo con este dato, que se ha buscado con gafas de buceo, a una derrota de igualar su peor racha desde 2008. Cuidadito. Y hoy juegan contra los Suns. O sea, la cosa está bastante complicada. A nivel... Bueno, los Suns... Bueno. Sí, o sea... Para otro día, para otro día. Te pueden salir por cualquier lado. Pero, vamos, que Booker va a meter 70 puntos en este partido, está claro. Es grave lo de los Heat, porque han tenido problemas en ataque durante toda la temporada, pero por el lado defensivo, más o menos, aguantaba la cosa. En esta racha, el tema defensivo se ha caído completamente. Hay declaraciones, normal, de Espuelstra, de Adebayo, muy preocupados con este asunto. Está el tema de Rousier, que ha llegado y está tirando con muy malos porcentajes. Que eso, bueno, puede ser cuestión de tiempo, de adaptarse y tal. Pero sí que es muy grave el tema defensivo, porque es un equipo que ya, como os decía, en ataque creo que estaban en el puesto 22 de la NBA o algo así. Pero defensa eran puestos 10, 11. En esta racha nos hemos caído también al puesto 20 y algo en defensa de toda la NBA. Y eso sí que no puede ser. Y es un tema de intensidad, de llegar a las cosas. Y decía Espuelstra que en el ADN de los Heat no está esto. Y que es una cosa que hay que arreglar sí o sí, porque es ponerse. Y cuidado, porque como está el este, tampoco te puede relajar mucho. Sí, yo creo que es más que ponerse. O sea, a ver, ponerse es una parte, pero yo creo que en este caso hay muchos más problemas. O sea, entiendo, o sea, yo entendí el fichaje de Rousier. Es que tampoco he hablado del fichaje de Rousier. Claro, llevo una semana sin hablar y tengo, o sea, si me dejaran ahora mismo hablaría tres horas. ¿Sabes? Pero vamos a contarme. No puedes, no puedes porque tienes que irte al médico, Sergio Andrés. Te lo recuerdo. Me tengo que ir al médico. Me tengo que ir al médico en breve. Sí, que tenemos pediatra y matrona hoy, de todo. O sea, yo entendí el fichaje de Rousier, evidentemente, por un tema ofensivo. Sobre todo de velocidad, de ritmos, ¿no? Es un jugador creativo que puede romper mucho primera línea defensiva con paso grande, velocidad, entrando a canasta. Es un jugador con recursos para ratos en los que tengan quintetos, a lo mejor en los que tengan menos recursos. Pero eso no está dándoles muchos resultados ahora mismo, porque está tirando mal Rousier y no está encontrando, yo creo, todavía su posición en el equipo. Y luego, defensivamente, tío, es un equipo que depende tanto ofensivamente de jugadores que son muy malos defensivamente en este momento, que el balance es muy complicado, porque, claro, tú empiezas el partido y ya es un quinteto de salida en el que están poniendo a Highsmith ahora. Me da igual si ponen a Highsmith o a Jaime Hackett, que yo lo mantendría, por cierto. Pero, claro, los dos exteriores son Girro y Rousier. A los dos los van a atacar, ¿sabes? Y equipos listos, o sea, el otro día Branson es que destroza a Rousier. Pero cualquier equipo, o sea, quiero decir, si les toca a Boston, pues es que Tatum y Brown van a buscar cambios hasta que se queden con estos dos. Si les toca a Milwaukee, pues lo mismo con Lillard o con Giannis o con quien sea. O sea, tienen debilidades muy importantes, tío, en el exterior, a nivel físico, en esos quintetos. Y luego, encima, entran segunda unidad y dependen también de jugadores como Duncan Robinson, dependen de jugadores que son muy frágiles defensivamente. Entonces, hasta un punto, la estructura, digamos, y la cultura y todo esto aguanta, ¿no? A Miami. Pero, claro, ¿dónde está ese punto? ¿Sabes? ¿Hasta qué punto te puedes fiar de eso? Y si dependes tanto de jugadores que son tan frágiles después en el otro lado, que les pueden hacer tanto daño, pues no vas a tener las cosas fáciles. También porque es que Adebayo está muy solo, tío. Es que Adebayo ahí dentro está muy solo. Es que les faltan cuerpos más grandes. Que luego, es que hay que cruzarse con Envida, hay que cruzarse con Giannis, hay que cruzarse con... Son equipos que te van a exigir mucho físicamente. Los Knicks te exigen mucho también. Los Cavaliers. Fíjate lo que tienen por dentro cuando las cosas vayan bien. O sea, hay mucho equipo muy físico y, bueno, vamos a ver Miami. Yo creo que va a haber más movimientos, ¿eh? Por lo menos alguno más. Estoy seguro de que intentarán porque la cosa está en Tenguerengue ahora mismo. Fíjate lo que te digo. ¿Cómo has dicho? En Tenguerengue. Es verdad. Esto lo dijiste hace tiempo, ¿eh? Me gustaría que no se pierda. Es muy nuestro. No, yo si quieres, de vez en cuando te lo repito. Te lo repito para que... Sí, yo te lo agradezco. Dos cosas os digo. Primera, bien que te pase esto ahora, justo antes del cierre de mercado, porque te puede ayudar a hacer un movimiento que luego te sirva a final de temporada. Y dos, yo viendo lo que les pasó el año pasado a los Heat, no me atrevo a no decir que ni siquiera con este equipo y con esas debilidades luego se pongan a ganarle a cualquiera. Porque es que es gente que te sale por... Nadie se atreve. Sí, sí. O sea, yo el otro día viendo el partido contra los Knicks, hubo mucho rato, sobre todo al principio del partido, que pensaba, joder, es que estos son mejores. O sea, los veía en cancha y decía, joder, es que esto... Creativo, creativo, tirador, tirador. Luego Butler, que es un jugador superior. O sea, Butler es un jugador muy listo, que en series de playoff además ya sabemos lo que hace. Y lo que pasa es que, bueno, hay que encontrar una consistencia y una regularidad que es importante. Si no, no tienes dónde caerte luego. Sí. Quinteto de la semana. Os adelanto que ha sido difícil hacerlo esto porque se han vuelto locos la mitad de los jugadores de la NBA. Pero al final, Luka Doncic, Devin Booker, Sey, Janis y Joel Embiid. Luka Doncic, 42, 11,5 rebotes, 11,5 asistencias, 50% en tiro de campo. Devin Booker, 42,64 en tiro de campo, 50 en el triple. Ha hecho 46,62 y 44 seguidos. Bueno. Como tú, como tú, José, en la Liga Municipal. Más o menos. Sey, 31,8 puntos, 52 en tiro de campo, 43 en triple, 7,3 asistencias y 3-1. La derrota ha sido la de ayer, que es grave, pero bueno, hasta ahí tres victorias tenían. Janis, 29,5 puntos, 14,5 rebotes, 8,3 asistencias y 3-1. Y Embiid, que ha jugado dos partidos, pero bueno, ¿cómo nos lo vas a meter si hace 70 puntos el hombre? 50,5 puntos, 12,5 rebotes, 57 en tiro de campo y dos partidos. Y aquí lo que he hecho es dejar abierto, dejar abierta la corona para darle el mérito y la oportunidad a Sergio Andrés de elegir el jugador de la semana. Porque tenemos tantos que he dicho, pues vamos a dejarle a Sergio Andrés que elija, él en representación de drafteados, el jugador de la semana. Porque podríamos coger a cualquiera, evidentemente. Me tiras a los leones así, ¿no? Es un regalo envenenado de estos que se dice, ¿no? A ver a quién... Sí. Hombre, yo creo que... En Big ni de coña, porque lo de borrarse el otro día en Denver, tío... Está fatal. Cosas que... O sea, yo entiendo, ¿eh? Yo entiendo la parte física, ¿vale? Lo entiendo. Decían que parecía que estaba cansado incluso en el calentamiento, que le cuesta mucho jugar en Denver, que no sé qué. No estará perfecto a nivel físico, evidentemente. Todos los jugadores tienen molestias. Pero, ostras, si no eres baja de antes, tío, es que no está claro, ¿sabes? Y si no está claro y tienes la oportunidad de enfrentarte a Jokic... Coño, o sea, el orgullo, el la... No sé, este tipo de superestrellas que tienen ese tremendo valor competitivo dentro que te empuja constantemente... Te tiene que salir, tío. ¿Cómo es posible que no te salga? O sea, y si tienes que jugar una final en Denver, ¿qué pasa? ¿No vas a jugar? Pero, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí. Que son cosas que... Estoy de acuerdo. Es verdad que es temporada regular y todo. La gente dirá que bueno, que descanse, que no sé qué. Bueno, genial. Pero... Bueno, pero que no es la primera vez, además. O sea, que ha habido también otros partidos importantes que ha pasado lo mismo. O sea, yo creo que es la repetición también. Sí, no sé. Yo... A mí el otro día me decepcionó mucho también porque estábamos todos ahí en plan... Joder, era un día tremendo de partidos, tío. O sea, era el Knicks Heat, luego este... El Jokic Heat, luego el Lakers Warriors. O sea, imagínate. Y nada, se borró ahí en beat de última hora. Una pena, la verdad. O sea, yo a en beat no se lo daría, aunque hizo el partido de este 70 puntos, evidentemente. Booker ha hecho una semana increíble. Yo creo que estaría entre Booker y Donchik. Y a cualquiera de esos dos, pues el que queráis. Es verdad que a nivel de resultados no hay ninguno de los dos que haya tenido una... O sea, mejores semanas han tenido Giannis, ha tenido Sei. Pero bueno, es que las anotaciones de estos son lo que son. Nada, yo creo que la semana de Booker es espectacular, tío. La verdad. Está a un nivel increíble en ataque. De los Sands podemos hablar otro día. Me hace falta que entremos hoy. Pero bueno, yo sé. Seguramente se lo daría a Luca por el partido ese, tío. Es que el partido ese... No quiero decir nada, tío. Que tengo... Mañana igual tiro una pedrada por ahí. No voy a decir nada, tío. Pero bueno, es un escándalo. El que no lo haya visto, que se lo ponga el partido ese. Ya mañana hablamos. Atentos al 3 más 1, porque parece ser que va a ir por ahí la pedrada. No hicimos vídeo el otro día, lo pusimos en redes, pues por circunstancias de los miembros de Draftados Enterprises. Como os podréis imaginar, está la cosa ahora complicada. Pero pues fue una noche histórica completamente. Ya sabéis dónde le sitúa eso a Donchik. Y no sé por dónde va a ir tu pedrada mañana, pero igual yo la multiplico por dos. Vale. Tengo tres pedradas, que lo sepas, por la mañana. Sabes que ayer estuvimos hablando en plan, oye, ¿a quién tira la pedrada tal? Y me dijiste, Sergio, ¿tú tenías alguna guardada? Y te dije, pues creo que no. Pero en el momento me salieron como tres seguidas. Tengo tres pedradas. ¿Querrás tirar las tres? Las tres, una detrás de otra. Pam, pam, pam. Y me dais, os doy tres titulares y vosotros habláis. Me gusta. Tengo que decir, he dejado fuera, me ha dolido mucho a Towns, pero también el partidazo que hizo, acabó en derrota y luego no ha sido una semana buena en general para los Wolves, por eso no lo he metido. He dejado fuera a Stephen Curry también, por resultados del equipo, aunque ha tenido partidos también muy bestias, el del otro día de los Lakers y más. Pero bueno, ya os digo que era semana muy difícil y con eso nos quedamos. Mejor quinteto rookie. Tenemos a Brandon Miller, Gregory Jackson, ojo de los Grizzlies, Cam Whitmore, Chet Holmgren y Wemby. Brandon Miller, 16,8 puntos, 48 en tiro de campo, 38 en el triple en cuatro partidos. Gregory Jackson, cuidado, en los Grizzlies, un segunda ronda que ha hecho partidos de 17 y 18 puntos con 54 en triples y 64 en tiros de campo, promedia 12 puntos esta semana por la banda total. Cam Whitmore, 18,3 puntos, 8 rebotes, 3 triples metidos con 40%, este chaval está explotando. Chet Holmgren, 13,5 puntos, 11 rebotes, 50 en tiro de campo y 3 tapones. Y Wemby, 25,8 puntos, 10,3 rebotes, 4 asistencias en 28 minutos y la corona evidentemente de la semana porque además han ganado partidos esta semana y pues él ha jugado espectacular. Está empezando ya a tener pues esa regularidad que decíamos que iba a conseguir sin jugar muchos más minutos, pero haciendo unos números muy parecidos y haciendo locuras todas las noches. Ha habido highlights, el que os decía antes Sergio de esa jugada, pero ha habido más, otra vez tapones, mates, jugadas al contraataque, bueno, extraterrestre. Hay un tapón, tío, en el partido contra los Blazers que luego tuiteó a Fernie Simons, luego a Fernie Simons, todo el tuit de, no me acuerdo de quién era, no sé si era un tuit de la propia NBA o de quién, que habían puesto el tapón de Wenbanyama y a Fernie Simons citó ese tuit que era al que le ponían el tapón y citó el tuit en plan, esto es una maldita locura, tío. O sea, esto, o sea, es que él debe pensar, yo me imagino al jugador, ¿sabes? Que debes de pensar, ¿de dónde ha salido este brazo? ¿Sabes? Sí, sí. ¿Cómo ha llegado este brazo? En fin. Es una locura. Sí, sí, está empezando a ser muy serio lo de Wenbanyama. Por cierto, ¿qué opinas, tío, de las declas del otro día? Vi una declaración por ahí que se estaba haciendo un poco viral en Twitter de que decía algo así como que él nunca jugaba unos contra uno, que todo era un dos contra uno para él. En plan como un poco... Flipado. No sé si decir un poco subidito, sí, un poco subidito, quizá, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. Yo he habido varias declaraciones últimamente que me han dejado un poco raro. O sea, que no termino de entender por dónde lo dice, por qué lo dice, ¿sabes? Porque antes de llegar a la liga os lo decíamos, que una de las cosas que más nos molaba, o a mí que más me gustaba, eran sus declaraciones, que parecía que estaba muy tranquilo, que siendo uno de los tíos con más hype que ha llegado de la historia de la NBA, parecía que iba con calma. Pero sí, estas declaraciones, no sé si es que se está empezando ya a picar con otros jugadores y dice, bueno, a otros les defienden de otra manera, a mí me defienden dos, no lo sé, pero sí, sí. Bueno, lo hablaremos, pero me sorprendió, me sorprendió que, no sé, típico caso de jugador que esperas que llegue como muy chill, ¿sabes? Como que si no tiene nada, o sea, quiere decir, si todo el mundo ve lo que eres, ¿sabes? Claro, nadie te va a reprochar nada, o sea. Claro, o sea, no te hace, y es típico caso de que no te hace ninguna falta sacar pecho, ¿sabes? Entonces, no sé, bueno, lo monitorizaremos. Mira qué bonito. Os voy a decir, para esta semana es probable que hablemos con Gerard para hacer un especial Rookies mitad de temporada, porque hay muchos nombres, o sea, fuera de los de arriba, hay mucho nombre, Whitmore, en Houston ya os hemos dicho que hay varios que nos están gustando, pero hay mucho nombre de jugadores que están muy bien y me interesa que venga Gerard aquí a ponerles nota, como hicimos el año pasado, que fue muy bien el vídeo y me apetece, es el momento de hacer. Cuidado con el caso de Brandon Miller, ¿eh? Cuidado que está cogiendo... Está empezando a despegar el chaval. Sí, sí. Lo monitorizaremos también. Como van a monitorizar a Malenowski también, ¿no? Estos días en el médico. A ver, a ver qué me dicen. A ver qué me dicen estos días. Esperamos que esté todo fantástico. Seguro. El dato de la semana es una pregunta que me hago, Sergio Andrés. Entonces, ¿hay que vender el bar o el bar está demasiado bien para venderlo? Tengo aquí estadísticas de cuatro señores que están en el mercado ahora mismo. Harrison Barnes... Esto era un vídeo, José, tío. Esto era un vídeo buenísimo. Estaba bien, sí. Harrison Barnes, 30,3 puntos esta semana, 54 en tiro de campo, 5 triples por partido con 55 en tiros de campo, 3-0 sacramento esta semana. De Angelo Russell, 28,6,3 asistencias, 55 en el triple y balance positivo en la semana del equipo. De John Temurray, 26,7 puntos, 7,3 rebotes, 6,7 asistencias, 46 en los triples. Jonathan Kuminga, 26 puntos de promedio esta semana, 26, 7 rebotes, 67 en tiros de campo. Ha hecho esta semana 25 puntos, 31 y 22. O sea, yo no recuerdo otro año en el que tantos jugadores que estén en el mercado estén jugando tan bien. No he metido a Markkanen, que también está jugando muy bien. Bogdanovic, hay mucho nombre, puesto puntos suspensivos porque efectivamente era un vídeo. Podría haber estado ahí toda la mañana poniendo nombres. Pero es muy loco estos casos. El tema de Kuminga, a mí me está empezando a sorprender mucho justo cuando se acerca el cierre. Lo de DeAngelo, lo llevamos diciendo un tiempo, de Jonte que tuvo los game winners pero que sigue jugando muy bien, metiendo los triples. O sea, es una pregunta que se estarán haciendo en las oficinas si el bar es tan bueno que hay que esperar para venderlo. Yo, sobre todo, tío, el caso de DeAngelo me tiene flipado, tío. Extremo, extremo. Me tiene flipado porque es que los leyes deben pensar, pero, claro, ¿dónde narices conseguimos ahora algo que de verdad, por lo que nos merezca la pena, vender esto, ¿sabes? Porque está aportando tantísimo ahora en ataque que es muy difícil, tío. Además, el otro día en el partido, que alguien podría haber dicho, ¿no? Si no llega a meter el triple ese final, alguien podría haber dicho, bueno, pero el otro día en momentos decisivos pierde balones, en la serie contra Denver también no estuvo bien, tal. Vale, pues con confianza cojo, te meto un triple decisivo. O sea, que el tío está con mucha confianza, se nota. Sí, yo creo que se ha venido un poco arriba con todo este tema y me alegro, la verdad. Le están yendo las cosas muy bien, es un jugador muy fersquito. Yo, en cuanto a vender o no el bar, depende de qué bar puedas comprar. Depende, claro, de qué bar te den a cambio, ¿no? Claro, o sea, si vas a mejorar, si de repente te vas a ir a un bar de dos pisos, con barras enormes de estas, ¿sabes? Correderas así, gigantescas, grifos de 37.000 cervezas, yo qué sé. Si el bar va a mejorar mucho, sí, pero claro, ¿dónde está ese bar, no? Ese bar que vas a comprar, ¿cuál es? ¿Está en tribunal o está a las afueras, no? ¿Dónde está ese bar, tío? ¿Dónde está ese bar? O sea, ¿a qué jugador pueden aspirar estos equipos como para que merezca la pena ahora vender a estos jugadores? O sea, yo creo que, pues eso, ahora piensas en The John Temurray, por ejemplo, ahí me pasa, para los Lakers, y dices, mejoras suficiente esto, realmente la cosa. Si tengo que dar a De Angelo, ¿me van a pedir a Rips también? ¿Me van a pedir a Chimura también? Ya estoy perdiendo jugadores, además tendré que meter alguna ronda. Es un traspaso que merece la pena ahora mismo. Se lo están poniendo muy difícil a los equipos, muy difícil. Sí, sí. A todos. Nada, nada, papelón. Sobre todo los general managers, yo creo, de Lakers y de Warriors, tío. Madre mía de mi vida, tío, porque lo de Kuminga también es tremendo. Lo podemos hablar otro día con más calma, porque lo de Kuminga tiene muchas más implicaciones por la edad que tiene Kuminga, claro, evidentemente. 21 años. Pero están en situación crítica los Warriors, ¿eh? Crítica. Sí. Hay que empezar a ganar partidos. Yo es verdad que hay ratos, el otro día, por ejemplo, en el partido contra los Lakers, que los veo y sigo pensando, joder, este equipo funcionando. Sí, yo también. Están jugando mucho. ¿Te acuerdas que te lo dije hace mucho cuando estaba funcionando fatal? Te dije que yo empezaría a poner mucho a Kuminga con Wiggins. Sí. Para ver qué pasaba. Y eso está empezando a pasar y está empezando a pasar. A mí es que me gusta. Claro, es que está empezando a pasar cosas positivas, pero es verdad que, pues, al principio empezaron muy mal. Dos decisiones muy difíciles. Lo podemos hablar otro día, tío, que eso da para un vídeo entero. Sí, lo hablaremos. Esta semana tenemos partidos muy interesantes, como siempre. Hoy lunes hay dos que me gustan mucho. Tenemos un Wolves at Thunder, que creo que es el último entre estos dos equipos. Y creo que van 2-1 a favor de los Thunder. O sea que hoy se decide quién va por delante en eso. Hoy también tenemos un Bucks at Nuggets, que siempre está muy bien. Miércoles, Nuggets at Thunder. Guapísimo. Jueves, Lakers at Celtics. Y el sábado un Bucks at Mavericks. Está muy bien la semana. Hay que decir que también van los Lakers al Madison Square Garden, que siempre es un planazo. Hay muchos partidos, tío. Es muy difícil elegir 5. Igual, de hecho, empezamos a elegir más para descontarle a la gente más partidos. Porque nosotros dijimos 5 en su día, pero es que hoy me ha costado mucho. O sea, he estado hasta el final eligiendo entre 7 y digo, pues, ¿por qué no ponemos 7? Si hay 7 partidazos esta semana. Pues sí, la verdad es que no tiene mucho sentido. Son de estas cosas que hacemos una vez y ya pensamos que podemos hacerlas siempre igual, pero que no tiene ningún sentido. O sea, si hay más, ¿por qué no ponemos más? Total. El Knicks Lakers, pintón también en el Madison. Seguramente, claro, yo esto no había caído hasta ahora, pero seguramente el nivel de ayer de los Thunder en Detroit tenga que ver con el partido de Minnesota, ¿eh? Contra Minnesota, ¿sabes? La rotación más larga de Digno, que no estuvieran seguramente al nivel que suelen de concentración y tal. Hombre, el partido de hoy contra Minnesota es un partido muy grande. Bueno, y luego contra los Nuggets, ¿eh? Esta misma semana. O sea, tienen partidos importantes. Sí, viene semana complicada. Bueno, veremos qué tal las cosas, pero bueno, pinta otra vez. Como sea otra semana como esta, pues yo ya no sé qué hacer, José. Ya no sé qué hacer. Nah, es tremendo. Sergio Andrés, mucha suerte, amigo mío, con... ¿Qué era? Pediatra y matrona, ¿no? De todo tenemos hoy, tío. De todo. Tienen que pesarla, sobre todo, para ver si está recuperando peso. Yo creo que tiene que estar recuperando peso, tío, porque come sin parar. No se puede comer tanto en esta vida. Es comer y dormir, ¿no? Ahora mismo el plan. Y cagar. Y cagar mucho. Y cagar también, claro. Cagar mucho. El ciclo es entero. Entero. No te saltes pasos. Es entero. Me gusta, me gusta. Es un planazo, ¿eh? Ese que tienes. Sí, sobre todo por las noches. Por las noches es un planazo. Aquí ya habrá que hablar un día, tranquilamente, de todo esto. De todo este proceso. O escribir un libro. También puedes. ¿No? Nunca me ha apetecido mucho eso. Ya lo sabes tú, que nunca me ha apetecido. Igual ahora te sale la vena de escritor. Por las noches ahí, ¿no? Con tanto tiempo que vas a tener, te pones a escribir un librito. No lo veo. No lo veo. Bueno, amigos, muchas gracias por estar ahí. Mañana 3 más 1 con Anthony Daimiel, José Manuel Calderón y Sergio Andrés Parerowski. Y volvemos a tope con la actualidad. Aquí estaremos todos los días. Sergio, cuídate, guapo. Mañana más. Igualmente, querido. Chao, family. Chao. Guaranteed. 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 Gracias por ver el video.